Yo te quito la toalla, te lo hago a la playa Quiero una playa, car tranquila, te lo hago a la playa Báilalo, chequea como mueve y se envuelve con Nembo Y no hay quien la frene, papá Báilalo, chequea como mueve y se envuelve con Nembo Y no hay quien la frene